Hola, ¿qué tal? Bueno, te saluda Pedro Vargas Fierce, ya me conoces. Tú eres seguidor del proyecto Corre Hermano de Guayabal, el cual estuvimos por allá en Huarico. Saludo a toda la gente de Guayabal, Dios te bendiga, Dios bendiga a ese pueblo. Fue una bendición y también una experiencia para mí vivir la trascendencia de las grabaciones, modulaciones y lo que es la trama de la historia Corre Hermano. Una historia muy bonita, la cual hicimos en Guayabal, llevando un mensaje positivo de un padre que se preocupa por su hija, pero dentro de esto el padre tiene un corazón malo y Dios le mordea ese corazón para llevarlo a un pensamiento positivo. Estamos acá en lo que es la edición y montaje, concentrándonos en el proyecto que estamos haciendo. Ya Corre Hermano pasa a ser una serie, después de una película pasa a ser una serie porque llevamos más de 200 horas de grabación en lo que estamos haciendo. Bueno, ya la parte de actores y actrices pasa ya para el estado Apure, estamos acá en San Fernando de Apure, la capital, donde vamos a continuar Corre Hermano, ya que en Guayabal por la irresponsabilidad de los actores y actrices, los cuales se nos escaparon de las manos porque no podíamos obligarlos, ya que era un apoyo ficticio de parte de ellos y si querían era gratis, no tenemos provisiones de pagarle al actor porque no es empresa ni compañía anónima, es rescatando valores. Bueno, todas estas cosas entran en el proyecto de Dios, Dios es el que paga a través de las bendiciones para rescatar y llevar un mensaje positivo a los hogares, a los hijos rebeldes para que aprendan a amar a sus padres y a respetarlos. El Cristo te ama dentro de Corre Hermano es una sola función, en un solo capítulo, una sola acción. Corre Hermano, para ti Guayabal es treno, no te lo pierdas. El Cristo te ama. Gracias por ver el video.